Después de casi 200 vídeos distribuidos en toda la red, ¿cuál era tu tema? ¿Qué tema tocabas? Bueno, yo generalmente toco el tema de enanología. ¿Enanología es la ciencia que estudia...? Los enanos. Los enanos. Los enanos. Travestología. ¿Qué es la ciencia que estudia...? Y putología, que es la ciencia que estudian los putos. Ajá, que cada vez hay más y en demasía. Y en demasía, sí. Digamos que los putos es la faceta más amplia. Sí, pero yo ahora voy a dedicar un curso en la Universidad de Madrid, ¿De qué va? Sobre enanología, en la historia de la humanidad. Hablaré del primer enano. El primer enano fue un homo sapien, pero un sapien chiquitito. ¿Qué medía? El primer enano, según dicta los libros históricos y ufológicos... ¿Ufológicos? Sí, sí, sí. Medía unos 50 centímetros. ¿Estaba alterado genéticamente? No, no, él venía así. ¿En serio? Sí, sí, ha sido unos 50, medio metro, el primer enano. ¿Pero se equivocaron en el ADN? No, no, fue un error. Parece que fue un medio polvo. ¿Pero de qué? ¿De un puto? No, no, de un cavernícola. En la época estamos hablando de asesinatos mil y trillones de... Ah, no habían putos. Entonces no habían putos. Sí, había... En la época de las cavernas había bastantes putos. Había uno que se hacía follar por un dinosaurio, un dinosaurio rex. Eso supera a la escritora esta de mierda. Sí, a las sombras de los cojones. A las sombras de los cojones, ¿no? O sea, dejarte follar... Ese es un buen libro para hacer, ¿eh? La sombra de los cojones. La sombra de los cojones. Y no solamente eso. O sea...